15 detenidos fue el resultado de un operativo en el corralón municipal durante la tarde del pasado viernes por el delito de robo. Cerca de las 15.30 horas, la secretaria del Ayuntamiento de Carmen, Diana Méndez Graniel, encabezó un operativo en el corralón por la denuncia de robo de autopartes. La red de corrupción que se dedicaba a desmantelar vehículos y venderlos como chatarra, fueron detenidos 11 civiles y cuatro policías municipales, entre ellos dos poseidones, fueron presentados ante el Ministerio Público por el delito de robo más lo que resulte. Los detenidos fueron identificados como Ismael Gil Contreras, Juan Cortés Marroquín, Juan Carlos Marroquín Hernández, José Alejandro Castillo, Fernando Castillo Lego, Abel Castillo Hernández, Román Hernández Hernández, José Fernando Marino, Efraín Alejandro Fernández, Vladimir de la Cruz y una mujer quien se identificó como Gensedei Minaya Heredia, cuatro policías, dos identificados como Jesús López Martínez y Raúl Hernández Cruz, encargados del corralón y dos jefes de sector de la policía, a quienes justificaron por ser personal allegado al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.